¿Estamos listos? No, si no hubiese venido. Ok. Mira, me avisan. ¿Cuándo empieza? Está grabando. Ah, ok, está bien. ¿Estás listo? Estamos listos. Ay, 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 esto está fuerte. Bueno, señores, bienvenidos por primera vez a La Nómina. Bueno, pero estamos como medio aburridos con este público aquí, medio tenso. Yo quiero que les damos un aplauso. Un aplauso, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a empezar con esta serie de conversaciones donde vamos a tratar ciertos temas del ambiente laboral. Vamos a dar un poquito de consejo, vamos a hablar un poquito de experiencia, vamos a hablar de malas experiencias, vamos a tener un poquito de variedad de contenido y otros temas aparte del día a día del trabajo. Entonces, en el día de hoy, me hago acompañar de mi enemigo número uno y mi fan número uno, Roosevelt Isla. Otro aplauso para él para que se motive. ¿Por Cajachica que me van a pagar? Sí, te vamos a pagar por Cajachica. Ahora, si tú supieras que yo aquí en esta Cajachica voy a traer todos los días un objeto que no voy a revelar. Sí, para traer un poquito de buena serte y eso. Yo creo que también esa Cajachica nos va a dar buena vibra. Una vibra para que la gente cobre, para que se sienta motivada. Pero la pregunta, ¿ahí está en mi cuarto o estoy aquí porque quiero? No, tú estás aquí porque tú quieres, nada más. Y porque te quiero. Y recuerden que ustedes están aquí también porque quieren. Así que suscríbanse a nuestros canales en Spotify, por podcast en formato de audio y a través de YouTube en formato de video y todas nuestras redes sociales. Entonces, no vamos a perder mucho tiempo y vamos a empezar con los temas que queremos hablar en el día de hoy. Yo quise traerte porque hay un tema que me interesa bastante. Una vez estaba conversando con un compañero de trabajo. Me decía, bueno, es que yo realmente en el trabajo yo no compito. Yo no compito porque no es mi interés. Y yo hago las cosas porque me sale. Todo lo que yo hago es muy auténtico, etc. Y yo evito en el formato de estar en el ambiente de trabajo como competir con los demás. Y yo me ponía a pensar. Yo decía, oye, pero es que es inevitable. A veces tú comparate y trata de destacar. Al final uno lo que quiere es como proyectarse de alguna manera y crecer. Pero me surgió esa disyuntiva como que si realmente más allá de la intención o no, si realmente existe la competencia en el trabajo y entre qué tipo de personas existe la competencia en el trabajo. ¿Tú qué crees? Sí, yo diría que sí, que existe mucha competencia. Siempre hay unos personajes. Tú sabes que se quieren destacar más de la cuenta. Usando, haciendo malas prácticas de hallantes. Pero como cuál, ¿te ha tocado en algún momento competir en el trabajo? Que tú sientas como esa tensión. Bueno, yo no diría que competir. Ok. Pero uno ve los compañeros participando. Tú sabes que siempre hay uno... Siempre hay un grupo que usan unas ciertas estrategias para destacarse. Las cinco de la tarde, hora de salida. Ajá. Doctora, yo me retiro, pero usted necesita algo más. ¿Qué es eso? O sea, las cinco tú lo que quieras en su casa, profesor. Tú tienes clase. Ajá. Entonces, uno ha visto los casos. Ok. Y, por ejemplo, tú has tenido ese sentimiento de tú competir en el trabajo. O sea, que te naca, que tú digas, mira, yo, de la única manera que puedo, qué sé yo, escalar, hay una posición más para arriba que tú tienes como la expectativa de subir y eso. Tú dices... Sí, claro. O sea, inconscientemente uno siempre tiene el sentimiento de querer ser reconocido, de destacarte, que te den participación en proyectos, en cosas que te ayudan a crecer a nivel profesional. Claro, uno siempre está dispuesto como a estar en medio de esa clase de competencia. Pero sí, claro que todos hemos sido... Ok, mira, a mí me pasó una vez. Yo creo que de esa experiencia creo que saqué algunas cosas malas, otras muy buenas. O sea, pero mala, mala por el sentimiento que se genera en algunas personas. Como que tú estás aquí y tú no sabes lo que el otro está como maquinando. Y sobre todo lo que tú le estás proyectando. Hay veces que tú no tienes la intención de proyectar absolutamente nada y la otra persona se está llevando como un mensaje y lo está magnificando, etcétera, etcétera. Una vez yo trabajaba en una empresa privada y había como ciertos puestos calonados en esa estructura. Entonces yo tenía personas que trabajaban por debajo de mí, no necesariamente yo era su jefe, pero, verdad, estaban ahí. Y yo de alguna manera quería destacar, no necesariamente por competir o por meterle el pie al otro, etcétera, etcétera. Que para mí hay una diferencia muy grande, pero eso lo podemos hablar ahora. Y luego de que yo salí de ese sitio, yo escuché comentarios de una persona que estaba por debajo del puesto donde yo estaba, que decía, no, porque Luis, ese muchacho, quería hacer todas esas cosas para lucir el adelante de los jefes y para quedar bien, como que él sí, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, pero, por dentro, como, mi loca, pero yo estoy haciendo mi trabajo. O sea, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo lo haga mal? De maldad. O sea, para que tú sientas que yo no estoy compitiendo contigo o que yo me la estoy luciendo. El típico lucírsela. O sea, es incómodo. A veces tú tratas de hacer lo mejor que tú puedes y la gente lo está viendo como con malos ojos. No, y es mismo por, o sea, lo que tú dices. La competencia no siempre es mala. Es competencia sana. Si tú tratas de destacarte por tu propio mérito, que tu trabajo hable por ti, no pasa nada. Ahora, tal vez lo que tú mencionas, cuando tú incurses en desacreditar lo del otro para que lo tuyo salga a la luz. Para que lo tuyo suba. Ahí es que... Ponme un ejemplo. O sea, ¿dónde que se traza esa línea fina entre competir sanamente y meterle el pie al otro? Porque creo que ahí es bueno competir, pero hay una diferencia. ¿Dónde que está? Ponme algún ejemplo. Bueno, un ejemplo que me llega. O sea, por ejemplo, tú y yo somos compañeros, misma posición, mismo departamento. Que tú y yo realizamos las mismas funciones. En el momento en que a ti se te deje pasar alguna de tus responsabilidades diarias, y que, por ejemplo, yo responda primero, o responda por ti, y lo dejas saber a nuestro superior, pues ahí es un poquito... Como que mire, lo que pasa es que yo tuve que... Ajá. Tuve que hacer tal cosa porque Luis... Se le pasó. Se le pasó. O no estaba ahí, o se hizo el enfermo. Ok. O que venga un gracioso. Doctora, me tomé la libertad de... Porque nuestros compañeros... Se le pasó. Ay, ay, ay. Mandé el correo, lo puse en copia. Qué fuerte. Ahora, tú sabes que yo me he dado cuenta también que genera un problema en el tema de competir en el trabajo. Ajá. Y eso yo creo que lo hemos hablado en otros escenarios. El tema de que para uno buscar mantenerse un ambiente sano de trabajo, uno tiene que poner ciertos límites. Entonces, por ejemplo, si tú tienes X responsabilidades, tú tienes que hacer A, B y C, y tienes un horario de 8 a 4, por ejemplo. Quizá surgen varias dinámicas en las que te piden que tú hagas, aparte de A, B y C, D y E, que no son de tus funciones, o que tú te quedas a las 6, pero no te toca, ni te vas a pagar ahora detrás tampoco. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, de repente, o te lo piden, o tú mismo sientes como la necesidad de tener que hacer E y F cuando realmente no te toca. Pero al mismo tiempo, es un elemento con el cual tú dices, bueno, pero si yo doy un poquito más, como que me entrego, puedo destacar, pero eso hasta cierto punto como que no es muy sano. No, y a veces tú mismo sientes la presión cuando tú entras a un sitio y tú ves que la costumbre es pasar el horario ya establecido. O sea, cuando tú ves que el grupo, si no es la mayoría, se queda más tarde al de las 6, 7. Tú mismo, tal vez tú terminaste todas tus asignaciones de ese día. Claro. Pero tú sientes la presión de que como el equipo no se ha ido, tú te tienes que quedar. Claro, te tienes que quedar ahí. Eso se da mucho. Full, full. Y, por ejemplo, solamente con los compañeros se dan ese tipo de dinámica. Porque yo creo que hay veces que los jefes también pueden sentir que tú le puedas mochar la cabeza, como dicen por ahí. Sí, muchas veces también la presión se coge como del jefe. Como que cuando te preguntan a las 5, ya tú te vas. Ya tú terminaste. Ya acabaste. ¿Seguro? Mira, mándame tal goza. A última hora. Antes de que tú te vayas, mira, mándame esto y aquello. Mándame el informe. ¿En qué está el caso de fulano? Eso es muy fuerte porque ahí yo siento que lo mismo que con el tema de los mensajes que tú nos estás llevando. Puede haber cierto jefe que crea que tú estás haciendo cierto tipo de cosas para de alguna manera igualarte. Y eventualmente si esa persona va a salir del puesto o ven que el de abajo tiene como la misma capacidad y quizás hasta le pueden pagar menos. No sé que está mal, pero es verdad. Pues bueno, tú lo ves como un obstáculo. Y tú agarras y dices, lo anula, lo elimina. Ahora, tú sabes que no siempre es cuestión de competencia. A veces también hay unas personas que gozan como de gracia y de suerte que a veces no están compitiendo y haciendo poco logran más. Como que se detacan más. No, por ejemplo, ahorita hablábamos detrás de cámara. Por ejemplo, siempre hay uno que simpatiza más con el jefe, que cayó en gracia con el jefe. Ah, sí, sí, sí. Que goza tal vez de compartir más con el jefe fuera de la oficina, que conoce a la familia, que qué sé yo qué. Y producto de eso, gozan de más oportunidades, de que se le abran más puertas a posiciones o oportunidades de atacarse. Entonces, eso se da mucho también. Ok. Y tú sabes que con el tema del ámbito personal, yo tengo un poquito de escepticismo en esa parte que tú dices. Porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones, y creo que yo la he pagado bastante caro. Cuando tú tratas de conectar con el jefe, hay jefes que te dan esa apertura personal, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Ah, bueno, que el jefe te dice, no, vamos a seguir trabajando en tal café, en tal restaurante, no sé qué, o en la casa, que tenemos un estudio ahí, y en la oficina, en el escritorio podemos seguir. Vamos a pedir pizza, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tú conoces a la esposa, y conoces a los hijos, y ves la foto de chiquito, qué sé yo, que tú creas un vínculo. Pero en mi caso, yo que he tenido quizás ciertas repercusiones, porque honestamente, en mi opinión, cuando tu jefe o tus compañeros de trabajo saben mucho de tu vida personal, eso te condiciona. Como que la gente te mira diferente. Yo no sé si tú lo has sentido. No, y a veces te tildan. O sea, si ven que tú vives en cumpleaños, que si vives en playa, que si vives en fiestas, que si vives. Tú eres el mafietero, tú eres el mafajero. Si vives al interior, tú eres todo menos trabajador. Ajá, exacto. Entonces, me ha pasado que yo agarro, y simplemente cuando me veo en esa situación, que me dan la apertura, pues yo me cohibo. Y trato como de, me dicen, no, dime tú. Y yo, no, usted, no sé cuánto, licenciado, licenciada, jefe, jefa. No, dime tú, yo te he dicho cientos mil veces que me diga fulana. Y yo. Que le diga por su nombre. Ajá, y yo como que no me sale. Me siento como con esa ansiedad de, y se la puedo embarrar aquí, tú sabes. Y te piden que lo tute también. Claro. O que en el hipotético de que yo acepte esa confianza, se me vaya la mano. Porque al final, cuando tú tenes confianza, tú como que te desinhibe, y de repente en algo muy serio se te va la mano. Y tú dices, no, fulano, porque tú sabes, como fulano. Espérate. No, es que también es un arma de doble filo. O sea, si no te tirlan de fiertero, te tirlan del favorito, del hijo. Ajá, del niño lindo, del niño lindo. Del niño lindo, exactamente. Pero existe el niño lindo, realmente. Claro que sí. Ok, ¿cómo tú te das cuenta que hay un niño lindo en el trabajo, por ejemplo? Yo tengo no cuantos casos, pero. Bueno, a uno también le ha tocado ser niño lindo también. Ah, ok. O sea, te ha tocado ser niño lindo. Y una pregunta, cuando tú has sido el niño lindo, ¿tú te has dado cuenta por qué? O eso nada más los otros lo ven. Yo diría que solo los otros lo ven. Yo particularmente no es que busco sonido, con jefe ni nada. Digo, pero es si tú realmente puedes percibir quizá una diferencia. Como que imagínate que, qué sé yo, que el jefe o la jefa, para darle una asignación a otras personas, lo llama desde la extensión, o lo manda a llamar para la oficina, pero a ti te escribe por WhatsApp, por ejemplo. ¿Eso pudiera pasar? Sí, realmente. ¿Tú has sentido algo así cuando tú has sido el niño lindo, quizá? Pero es como tú dices, yo mismo no lo reconozco, pero los compañeros se dediquen. Claro. Entre ellos mismos dicen. Para ellos es más evidente. Es el niño lindo. Ey, para un permiso, tú puedes. Tú puedes hablar con fulano. Habla tú con la jefa, ¿para qué? Si tú vas a salir, cualquier cosa, dile a fulano, que fulano está frío con la jefa o el jefe. Exacto. Ok. Pero sí, cuando tú eres niño lindo, tú goces de varias facilidades, menos exigencias, que tal vez el tiempo que le demandan a otro para hacer una cosa, tal vez el tuyo es más calmado, porque confía en ti. Y saben que al final del día, tú vas a resolver. No ha tocado. Ok. Entonces, vamos a ponerlo desde este punto. Yo asumo, asumiendo que si te ha tocado, puede generar algún tipo de sentimiento, de competencia. Y a veces se pone un poquito hostil. Claro. Pero entonces, partiendo de ese punto, donde tú has sido, por ejemplo, el niño lindo, tú has sentido algún tipo de tensión de parte de tu ambiente. ¿Cómo tú lo sientes? Y sobre todo, ¿cómo afecta eso al trabajo en equipo? Porque yo siento que es complicado. Cuando tú tienes un ambiente laboral donde todo el mundo está como tenso y tú eres como el target, tú eres el conejillo de India, te estás mirando así, de repente hay cierto tipo de tareas que tú tienes que hacer con los demás que como que no caminas muy bien. Sí. Causa un poquito de tensión. O sea, se da mucho el caso que, por ejemplo, lo que a otros le pueden corregir, tal vez a mí no me lo corrigen, precisamente por gozar de ser el niño lindo. Uy, ok. Pero sí, un poquito incómodo. Ok. Sí, se presta, hay mucha mala interpretación. Piensan que tal vez tú tienes una cuña con ese jefe, que eres familia o algo. Y cuando viene a ver, tú no lo conoces de nada de antes. Claro. Y más si es, si es sector público. Ah, sí, sí. Si el sector público se presta más todavía. Es cierto, es cierto. Tiene una cuña, que sea apellido. Ah, y esa es otra. Quieren, los compañeros entre ellos, hacen su investigación, quieren, como buscar tu árbol genealógico, de que, el apellido es fulano. Este tiene que ser familia de fulano. Él tiene que ser sobrino de la esposa, de qué sé yo quién, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Sí, se da mucho. Ok. Pero sí un poquito incómodo a veces, porque uno al final, lo que quiere llevarse bien entre los compañeros, convivir, tú sabes, como tratar de hacer el ambiente de trabajo más afable. Menos, ajá. Y, por ejemplo, que si tú sientes esa tensión, ¿qué tú harías? Porque al final, vamos a suponer, hay que hacer este proyecto. Y tú te das cuenta de que hay un ambiente competitivo hostil, donde tú eres el niño lindo y todo el mundo te está cayendo atrás. Vamos a poner ese ejemplo. Y tú necesitas hacer ese proyecto en equipo. No necesariamente que tú eres ni el encargado del proyecto, ni que tú eres jefe, no. Tú eres una pieza más como todas las otras. Pero obviamente tú tienes que trabajar en equipo. Y tú sabes que hay una tensión. Tú la sientes. Eso es muy evidente. Yo creo que la gente lo siente de verdad. ¿Qué tú harías como para contrarrestar ese efecto, con tal de que el otro se abre, aunque haya cierta tensión, que alguien acceda a trabajar contigo y colabora en equipo, en paz, tranquilo? Bueno, yo diría que a esos compañeros, como darle las herramientas, que tal vez yo utilizaría, siendo el niño lindo, que le puedan servir a ellos mismos. Por ejemplo, tal vez, si algo que yo sé que es mi fuerza, que yo puedo hacer, le doy a esa persona, mira, hazlo así, de tal forma. Creo que a nuestra jefa le va a gustar más esta forma, esta manera, este manejo con cierto tema. O sea, algo que él le doy la herramienta para que él busque su sonido, su brillo. Su brillo, su spot. Ok. Sí, yo creo que yo quizá iría un poquito por ese lado también, porque yo siento que hay veces que el otro no te conoce muy bien. Por lo regular, con el que... La persona que siente que tú estás compitiendo con él, por lo regular no te conoce tan bien, puede darse el caso. Entonces, hay veces que, qué sé yo, con un simple acercamiento, como que, mira, fulano, nos pusieron esto. Tú tomando la iniciativa, como que, vamos a juntarnos. Vamos a tomar la hora de almuerzo, 20 minutos. No, espera. Señores, no suelten más la hora de almuerzo, porque después viene la gastritis y eso. Después de la hora de almuerzo, ah, 20 minutos, qué sé yo qué. Vamos a sentarnos aquí. Y tener como esa apertura de que el otro no te vea tan vertical, sino más horizontal, como más de frente, más... Que vean que tú eres gente. Ajá, exactamente. Que tú tienes ese don de gente. Puede ayudar un poco, porque la verdad es que si tú, al final, necesitas pedirle algo a fulano, y cuando tú le escribes un correo, después no te lo devuelves, sino que se lo manda la jefa, y usted tiene que trabajar en equipo, es muy difícil. Tú dices, oye, viejo, hay que resolver esto, hay que trabajar, ponte para esta situación y ponte tu parte, porque tú estás también tratando de poner de la tuya. Claro. Y de repente, cualquier presentación, mira, hala tú, y le das para leer tips, y le das la oportunidad de que se detaque también. O sea, no... O sea, hay pan para todos. Claro. Y tú te has topado, por ejemplo, con... Que me ha pasado en ocasiones, con gente que no sabe darle lo que le toca a cada quien. Ejemplo. Si tú y yo teníamos que preparar un PowerPoint para nuestro jefe, imagínate, tú y yo, y a ti te toca, qué sé yo, la primera parte, y yo la última, o quizá no distribuimos el asunto de una manera que fue un poquito desequilibrada, pero quizá te tocó a ti de último, y tú le hiciste alguna corrección a lo mío, pero yo puse cosas valiosas, y de repente tú lo mandaste. Y de alguna manera, tú no reconoces, o no le dices al jefe, como que, ah, mira, fulanito me ayudó en esto, o él puso esto aquí. Si él pregunta, tú no lo dices, te queda callado. ¿No te ha pasado eso? Que no te den tu parte, que no te reconozca tu parte. Ha pasado. Por ejemplo, en el trabajo que estoy actualmente, ha pasado, pero al final como que, por ser niño lindo, ya saben, o sea, que es auténtico de cada quien. Ah, porque tú eres niño lindo en el trabajo en el que tú estás. Bueno, eso me dicen. Señores, tiran una foto al niño lindo, ya reconoció que él es niño lindo en ese trabajo. Bueno. No, no, no. Lo van a ver los compañeros. Pero son ellos que dicen, yo no. No, pero si lo ven los compañeros, tú lo que tienes que decir es que se suscriban. Eso es lo primero que tienes que decir. Si lo vieron, ah, si lo vieron, suscríbanse ahí, denle a la campanita esa. Ay, ay, ay. Bueno, sí es un poquito complicado lidiar con ese tema de tener como la luz de la atención, en principio, del ambiente de trabajo. Ahora, yo lo que quiero también es que veamos otra parte que va fuera del ambiente de trabajo y es en el tema de las redes sociales y sobre todo la comparativa que es profesión, profesión, del mismo gremio, profesional con profesional. Yo siento que hay mucho, mucha competitividad y sobre todo mucha ansiedad con tal de demostrar en las redes que a ti te está yendo bien. Tú tienes que subir que tú estás imprimiendo un papel, tienes que subir que tú estás firmando con un cliente, que tú estás llegando al trabajo, que tú estás saliendo a las nueve de la noche del trabajo, tú le tomas una foto así a las pilas de los expedientes, así, pa, terminando un día glorioso. Ahí, pa, como tóxico. Porque para qué tú tienes que sentirte que tú te tienes que estar comparando o que tú tienes que estar luchando para demostrar que tú realmente estás haciendo tu trabajo cuando quizás no lo estás haciendo bien. No, y que compañeros de la misma promoción de la carrera, o sea, ven como que el otro está logrando más, que qué sé yo, que, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos abogados, que tal vez un compañero trabaja en una oficina y esa oficina está llevando un caso muy importante. Suben la foto, pero él fue el que llevó los papeles al doctor. O sea, no participó, pero buscó su sonido. Claro, estaba ahí. Pero, ¿y qué te genera a ti eso? A mí a veces me genera un poquito de preocupación y yo digo, oye, pero la gente está como muy tensa aquí. ¿Qué te digo? O sea, uno se alegra cuando ves que un compañero está logrando ciertas cosas, pero, ¿qué te digo? A veces, dependiendo del compañero, uno piensa a veces que es conchole, pero yo, no sé, como, tengo algunas capacidades que tal vez una que otra más fuerte que... A veces choca cuando un compañero que tú entiendes que tal vez no... O sea, no tiene la misma actitud y capacidad de que tú logras cosas y tú tal vez... O sea... Teniéndola, está como... Ajá, como un poquito menos. A veces choca un poquito, pero igual uno siempre se le aplaude, o sea, y que le escribes su mensajito. Claro, sí, sí. Te veo bien, te veo bien. Muy contento. En verdad, es un poquito... Es un poquito complicado porque he visto reacciones de lado y lado y yo entiendo mucho lo que tú dices de ese sentimiento como que, Bárbaro, yo me he fajado, pero yo no estoy ahí. Sí. Cuando viene a ver... Tú lo tratas de poner de manera objetiva, porque sé otra. Yo siento que uno de los problemas que estamos teniendo en el tema laboral es en el mercado que, por ejemplo, ya la preparación no es condicionante de tu posición. Tú puedes tener los millones de estudios que tú quieras y tú puedes tener maestría de qué sé yo qué, tú puedes tener cursos de qué sé yo cuánto, pero tú vas a tener un compañero que hizo nada más un cursito, pero de repente está aquí arriba y tú todavía estás en el mismo sitio. Y que es relativo, a veces se da lo contrario, a veces el compañero con mucha maestría, con mucha preparación, que viajaron, que qué sé yo qué, que participaron en congresos fuera, cuando tú vienes a ver, o sea, a nivel de... De resultado. De resultado o posición de trabajo, a lo mejor no le hace justicia a todos los títulos que tienen y toda la preparación que tienen. Claro. O sea, lo que no es ventaja, o sea, a veces se da lo contrario. Claro. Bueno, ahí... Oye, es difícil, oíste, es difícil, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé la carrera y vi todo este tema de, bueno, los abogados hacen el grado y luego miren la maestría, al principio yo estaba muy escéptico, decía, no, yo creo que con el grado pudiera ser suficiente, pero yo te estoy hablando de cuando entramos. Y luego, con el pasar del tiempo como que vi la importancia de seguir haciendo estudios, de seguir preparándote. Obviamente siempre es importante prepararte, pero tiene que tener una orientación a resultados, o sea, a qué demanda tú vas a cubrir en el mercado, ¿verdad? No te funciona quizá estudiar algo que después tú no lo vayas a aplicar. ¿Me entiendes la idea? Entonces, pensaba en el tema de la maestría, bueno, vamos a darle para allá. Y mucha gente, entonces, de la misma generación haciendo las maestrías, al mismo tiempo, no sé qué, porque de repente me di cuenta que mucha gente hacía la misma maestría y entonces me preguntaba ¿cuál es el factor diferenciador? Hay algo más que tú tienes que dar. O sea, todo el mundo, si tú y yo tenemos la misma maestría y estamos aplicando al mismo trabajo, tiene que haber un efecto diferenciador entre tú y yo que ellos puedan decir mira, vamos a contratar a Luis, vamos a darle no sé cuántos millones de pesos al mes y Roosevelt no, ok, gracias, váyase para su casa, aplique de nuevo. Y nada más generar esos pensamientos te hacen como que entrar en una burbuja y empezar a buscar esa comparativa, ok, ¿qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo fulano? Déjame preguntarle cómo se está manejando, si está haciendo algún otro elemento que lo destaque, por ejemplo, haciendo artículos, qué sé yo, o saliendo en alguna participación en radio. Es muy cargado. Tú tienes esa necesidad como de subir. Yo a veces no sé cómo maneja esa ansiedad que puede por momentos llegar de seguir buscando, de seguir subiendo, de ver cómo que tú lo vas a lograr. Y como tú dices, recurren a que escribí un artículo en acento, que qué sé yo, y cuando viene a ver el fuerte de esa persona y si quiere escribir, tampoco. Pero, como tú dices, surge la necesidad y hay que hacerlo con tal de dejarse ver en el spotlight, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que está fuerte ese tema de la competencia en el trabajo. Está fuerte. Ahora bien, ¿existe o no existe la competencia en el trabajo? Claro que sí. ¿Existe? ¿Tú estás muy seguro de eso? Claro que sí, claro que sí. Ok. ¿Existe? Pero, como dijimos, o sea, preferiblemente que sea sana. Ok. Y para todo el mundo, siempre. Porque eso es lo que yo quiero definir, si existe y si existe para todo el mundo. Porque puede ser que exista para mí y para ti no exista. Si tú entras a un trabajo yo no lo siento y tú sí lo sientes. No, los niños lindos no sentimos competencia nunca. Siempre estamos... Ah, tranquilo. No, niños lindos no sentimos competencia. O sea, él otra vez hacia él mismo. Ok, bien. Qué bueno. Es yo que se mate. Uno está tranquilo. Es yo que se mate. Uno está tranquilo. Tú está yo. Bueno, oye, lo que vamos a hacer ya para ir cerrando este episodio. Vamos, yo quiero agotar algunas dinámicas en los episodios para variar un poquito el formato. Ok. ¿Tú has jugado stop? Hace mucho, sí, pero le metemos. Ok, para los tiempos del domínico cuando teníamos 15, 16, por ahí más o menos. ¿Cómo era lo de las pruebas nacionales? En la... En la clínica. En la clínica. En la clínica de las pruebas nacionales jugando stop. Ok. Oye, lo que vamos a hacer. Yo traje estas pequeñas fichas tan vacías. Yo le puse cuatro categorías aquí. Quizás en la cámara no se va muy bien, pero yo lo voy a leer y para los que están en formato de audio lo vamos a leer y luego de que pongamos las categorías también lo vamos a leer. Y son profesión, ¿verdad? Ok. artículos de trabajo, o sea, de material gastable, lo que sea. Lugar para trabajar. Aquí yo creo que que seamos creativos. En un lugar donde tú te imaginas que tú puedes trabajar, obviamente decir oficina, está como muy basic, tú sabes. Y prenda de vestir de trabajo. Entonces, como nosotros tenemos un público que es muy apoyador con nosotros aquí, lo que vamos a hacer, ¿cuánto tiempo más o menos? ¿Minuto y medio? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ok, vamos a coger un minuto, cada uno va a llenar la ficha, como considere, y entonces luego vamos a leer cómo va. Compartirlo, ok. Ok, entonces, déjame ver, yo creo que yo tengo todo el lapicero. Yo pensé que estaba en mi cuarto. Dos marcadores. Entonces, nos fuimos. Nuestro público tiene que darnos la letra, ¿verdad? La letra es D. La letra es D. Uno, dos, tres. D. Pero esa letra, esa letra está difícil. Está fuerte. Wow. Fuerte. Dios mío. Muy bien. Ok. Por esto me van a criticar más que el carajo, pero la voy a justificar. ¿Cómo es el tiempo? Tres, dos. Ay, 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 yo me quedé cortísimo. Ok, ok, ya. Vamos a ver qué tenemos aquí. Yo me quedé corto. Va tú, o voy yo. Dale, profesión. Ok, profesión, yo puse dentista. Claro, es verdad que tiene más duro que yo. Oye, yo puse una posición que ahí ella, en las personas que trabajo. Te hablo, es verdad. La doctora. Ah, es verdad, es verdad. Pero yo puse una posición que allá en mi trabajo. Digitador. Bueno, está bien. Hay gente que vive de eso. Está válido, está válido. Ok, y qué más? Vamos con artículo. Bueno, yo en artículo puse diccionario. Ey, pero espérate, con el diccionario se puede trabajar. Claro, o sea, tú, obviamente ya el diccionario no es físico, todo es a través del celular, a través de la computadora, pero el diccionario es una herramienta de tener un artículo de trabajo. Puede ser físico, claro, un largo de eso. Aunque nunca lo consulten, pero para ocupar un espacio ahí para que digan que tú tienes par de libros. Claro, pero si tú supieras que nosotros, yo no sé, yo no sé si te pasa, pero muchas veces estamos consultando el diccionario mucho. A mí me pasa mucho, yo estoy consultando mucho, mucho el diccionario como para ver cierto tipo de, de concepto o a veces tengo la idea de una palabra que yo he utilizado o que he escuchado por ahí y si estoy escribiendo en el caso de nosotros como profesión que siempre estamos redactando, si se me ocurre algo que yo he escuchado que suena bonito, pero realmente yo no sé lo que significa, como que yo lo busco. Entonces, creo que el uso del diccionario también en el trabajo, aunque se vea muy insignificante, por ocasiones, tiene su utilidad. Entonces, no sé, yo creo que hay esa justificación me vale para unos cuantos puntos en este juego. Bueno, yo tengo cero ahí. Artículo, dime. No, pero mira, a mí no se me ocurrió nada de lugar para trabajar ni tampoco prenda de vestir. Prenda de vestir. No, con D no, porque nosotros lo que usamos son colbata, vaina, saco. Sí, pero y de otra profesión se me hubiese ocurrido algo, pero no tengo nada. ¿A la doctora se le ocurre? No. O sea, con D no. No, pero tú sabes qué podemos hacer. Vamos a dejar que la gente nos comente. Por favor. Con letra D. A lo mejor ellos son mejores que nosotros. Sí, cuando una vez dicen qué tontos son estos, profesión tal cosa y lugar de trabajo tal otro. ¿Por qué no se le ocurrió trabajar ahí? Pero bueno, nada, escríbanos en los comentarios algunas sugerencias de profesión, artículo, lugar para trabajar o prenda de vestir de trabajo que empiece con la letra D. Y le deseo suerte porque me la pusiste muy difícil. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Tanto, es que ya estamos viejos, Luis. Sí, sí, estamos viejos. Pero nada, ¿cómo te sentiste en el día de hoy? Súper. Súper bien. Y con este público que está medio aburrido, ¿por qué no da un aplausito ahí? Y gracias por, déjame ser el primero incluido en la nómina. Sú, si no, la nómina, la nómina está empezando, está creciendo. Yo me imagino esta caja chica como la proyección de la nómina. Tenemos una caja chica aquí, ojalá y podamos tener una bóveda de un banco de toda la gente que podamos incluir en la nómina. Y yo sé que todo el mundo cabe en la nómina, todo el mundo está en la nómina y sobre todo el que está en la nómina. Nos vamos a quedar esperando ese pago todos los meses hoy. Bueno. Naka, por cierto, ¿cómo tú le avisas a los compañeros de trabajo que cobraste en el grupo del trabajo? Bueno, en el grupo se nos mandan un etiquet, una foto del director de que ya le deposito. Si tú supieras que en el grupo mío nosotros siempre ponemos un emoji de una sombrilla que llovió. Ya llovió. Ya llovió. Nada, señores, bueno, gracias Roosevelt por estar aquí en el día de hoy y por compartir con nosotros acá en la nómina. Así que estén pendientes a nuestras redes sociales y nuestras plataformas de distribución y sobre todo estén pendientes a su cuenta de banco favorita porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que... Busquen su paraguas. Ya lo saben. Hasta la próxima quincena. Esto es la nómina. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.